Ha ganado guantes de oro, ha ganado serie mundial, la ganaste con los Yankees, ganaste el clásico mundial con el equipo dominicano, ahora con las estrellas orientales a pesar de que no participaste. Todos esos premios que has ganado en grandes lías, ¿compensa todo lo que has hecho en el béisbol? Bueno, yo diría que sí, porque muchos quisieran, muchos jugadores de alto calibre que nunca ganaron un anillo de serie mundial. Y yo diría que soy uno de los pocos bendecidos de tener anillo de serie mundial, del clásico, aunque no fue con las estrellas, pero todos sabieron lo que hice, el esfuerzo, el empeño, estuve apoyando el equipo. Ver ese campeonato, porque no fue del equipo, sino de todo el marco y sano, y es que es estrellita. Poder tener esos logros, creo que hay que ser bendecido por Dios. Gracias, Karol. A la orden. Entonces, tenemos la unidad, donde tiene incluso su sala de pera, laboratorio clínico, laboratorio clínico, imágenes, referencia, imágenes, referencia, laboratorio clínico. Entonces, ya va parte de otra vez, lo hice dentro, la parte clínica, todo lo que son unidades, serapia, endodinosa y consultorios médicos. Vamos a pasar por acá. La forma como se utiliza ese equipo es, nosotros creamos un escenario de un play, por ejemplo, y ponemos una persona a picharte, y con el cerebro, tú eres el bateador. Eso hace que cerebralmente tú coordines las ondas que tu cerebro emite, para el ejercicio del bateador, y aumenta la respuesta de tu cuerpo cerebral. Sí, integra el cerebro a tus ojos, a tu oído, a tus músculos, a tus nervios. Entonces, la respuesta es como tú vas a batear, es automática. Entonces, tú aprendes, tú aprendes y condicionas tu cuerpo a hacer las cosas mejor. A través de una técnica que nosotros llamamos neurofeedback, nosotros retroalimentamos tu cerebro con la mejor técnica para eso. Aparte que va a servir para muchas cosas más, para ansiedad, insomnio, todo, bueno. Pero eso va a ser algo importante para los atletas, porque va a optimizarlos mucho. Y casualmente se hace con diferentes escenarios, escenarios deportivos, pero acá, si tú eres jugador de la NFL, se simula el tiro de un cornerback a un rodilla, saqueo, y luego tú tienes que voltearte, y todo eso, tú haces el movimiento, como si tú estuvieras jugando en Playstation, pero tú controles el cerebro. O sea, lo que vendría siendo, o sea, nosotros nos preparamos físicamente, y esta es la parte mental. Para que tu cuerpo responda automáticamente, porque lo que tú aprendes, si tú aprendes a batear, y lo incorporas en tu cerebro de manera automática, cuando tú vayas a batear, ya tú lo haces de manera automática, porque entonces ya eso, es una respuesta conviccionada en tu cerebro, autonómica, o sea, lo que vamos a hacer autonómica es que tu cuerpo va. ¿Cuándo empieza eso? Ya quieran, no te quieran, no te quieran. No hay una máquina, no hay una máquina, que ponga a la gente a dormir. Sí, también, esa máquina, eso para que se la lleve también. Para que se la lleve como una.